Mi nombre es Marcos Ortega, soy licenciado en Físicas, como muchos físicos que al final me dedicamos a otras cosas. En el caso, yo me dedico a ser profesor de secundaria y profesor de la UNED. No estoy aquí por ser profesor. Soy usuario de KDE desde el 2007, ahora os contaré un poquito de historia. Y estoy aquí porque soy editor de KDE Blog, que es un blog... Bueno, tengo que decirlo en voz alta, no hay ningún problema, es el blog de KDE más venido del mundo. En español, también es el único. Pero bueno, eso son detalles, lo cual me gusta. Y yo soy miembro de KDE de España, si no recuerdo mal, desde el 2010, aproximadamente. El motivo es que al fin me dijo hace tiempo, creo que está en esta sala, que cuando haces una charla tienes que tener claro cuáles son los objetivos de la charla. Entonces, yo podría haber hecho la charla intentando ser que los objetivos fueran subversivos, que fueran ocultos y que los hubiese descubierto poco a poco. Pero bueno, dejemos de estudiarlas. Si estamos aquí, es porque... si estoy aquí en esta charla, es porque tengo dos objetivos. El primero de todos es bastante sencillo. ¿Por qué? Porque creo que, más o menos, toda la gente que está en esta sala, de una forma u otra, ya lo hace, que es colaborar con el software libre. De alguna forma u otra. El segundo objetivo sí que es más difícil. El segundo objetivo es intentar hacerlos ver que cualquier persona es capaz de ayudar al desarrollo de su lugar libre. Y cuando luego cualquier persona, quiero decir, desde el usuario que no tiene ni idea, hasta el diseñador, hasta... todo el mundo. Todo el mundo es capaz de... de... de ayudar al desarrollo de su lugar libre. Y bien, digo desarrollo porque, como bien dijo un amigo que tengo aquí delante de mí, una de esas charlas que a veces se tienen, cuando hablaba yo de desarrolladores en tercera persona, él siempre me decía, ¿no? Tú también eres desarrollador. Ya, pero yo estoy en modo código. No. Tú también ayudas a desarrollar el software libre, aunque sea sin estudiar una línea de código. Con lo cual, el segundo objetivo es que cuando salga de aquí, todos locos y ya colaborando en el software libre, cuando alguien os pregunte, os diga, oye, ¿me interesa el software libre? Bueno, no soy programador, eh... invitarlo a que colabore. Porque colaborando también es un desarrollador. Bien, pues... aquí yo podría acabar la charla. Porque he hecho los objetivos. Pero bien, quisiera adornarlo más y hacer más hueco, más relleno de tiempo, contándonos mi historia personal con el software libre. Y si la historia de un tal Richard Stallman empezó con una impresora, mi historia con el software libre empezó con un modem parecido a este. ¿Los fueron estos modems? Era un famoso modem USB que era el terror de las distribuciones Linux de la época. De hecho, yo empecé a utilizar Linux en el 2007 y empecé, como todos, probando varias distribuciones. Todas las distribuciones tenían un componente común, tenía en KDE. ¿Por qué? Me gustaba que sabía que se podían personalizar muchas cosas. Pero, a mí era igual que fuera OpenSUSE, creo que era la mantriba de la época. OpenSUSE o OSUSE, no recuerdo, 2007. O que fuera Ocao Brunto, me daba absolutamente igual. No quería nadie encontrar a todo. ¿Por qué? Porque yo soy usuario. Cada vez que me salía una pantalla negra para configurar un dispositivo, yo pues realmente entraba... No era un querer pánico, era un para empezar pánico. Nada, dejado otra distribución, pasamos a otra. Al final, ¿qué ocurrió? Pues ocurrió lo que tenía que ocurrir. Que tanto va a cantar la fuente que se rompe, que al final conseguí, mediante foros en inglés, configurar este paratito en mi ordenador. Era con SUSE. Por eso me quedé con SUSE. No era por otra cosa, no penséis que sea la mejor distribución, era porque esa. Y con esa funcionaba, por lo cual yo me quedé con esa. ¿Vale? El ROG RERAX, o igual sí, si me conocéis. Cuando conseguí, de una vez por todas, coger y que funcionara mi módem USB, mi instrucción o con SUSE, y por tanto, tener internet, y por tanto, poder seguir avanzando en mi conocimiento sobre Linux. En vez de dar a botes, en mi despacho. Tenía treinta y pico años, pero estaba dando botes como si fuese un niño de ocho. Porque era para mí un gran, gran, gran lobo. ¿Qué ocurrió después? Lo que ocurrió después es lo típico. Bueno, no sé si típico o no, pero bueno. Ya tenía internet, ya podía trabajar con mi OpenSUSE con CADE 3.5, pero evidentemente había problemitas. ¿Vale? ¿Qué pasaba? Que gracias a que tenía mi modo USB, gracias a los foros, que casi todos están en inglés, yo podía avanzar y solucionar mis problemas. Entonces descubrí que OpenSUSE y que CADE molaba mucho, mucho, mucho. ¿Vale? Tanto es así que dije, ostras, ¿cómo puedo yo...? Me está dando mucho OpenSUSE, me está dando mucho CADE, me está dando mucho Linux. ¿Cómo les puedo corresponder? Pues pensé, pues si yo soy profe y yo puedo explicar las cosas relativamente bien, pues voy a hacer un blog. Entonces, en 2008, creé un blog que se llama CADE Blog, muy original. ¿Vale? De momento, los de CADE no me han mandado, no me han puesto ninguna querella por su participación de nombres. No sé qué pasa en el futuro, pues espero que no. ¿Vale? Creé un blog que se llama CADE Blog, en el cual decidí que todos los días de mi vida, a partir de ese momento, iba a publicar noticias sobre CADE. CADE es Google libre, aplicaciones, eventos, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso, puedo dar fe que a día de hoy, desde el 2008 hasta hoy, incluido, con las cartas incluidas, he publicado un artículo. ¿De acuerdo? Merece un aplauso. ¿Qué sigue pasando? Pues que a pesar de que yo estaba publicando y aprendiendo mucho sobre CADE, sobre todo en SUS y demás, para mí continúa siendo software. Hasta que, un momento dado, alguien me dijo, oye, ¿por qué no haces una charla? Y yo, ¿a la charla? ¿Por qué? Hombre, esto es un blog, es software libre, pues no estaría mal que te enfrentaras a otros humanos para explicarles estas cosas. Os debo decir que me asusté mucho, a pesar de que era profesor, pero claro, yo me enfrento a generar de 12 a 16 años, que tiene una agenda en la cual puedo hablar con los padres, lo puedo controlar más o menos. Pero con gente ya mayor, pues me sentía un poquito cohibido. Pero bien, está igual. Al 2009, más o menos, di mi primera charla en Barcelona sobre CADE, sobre habitaciones educativas libres. Y lo cierto es que me gustó. Me gustó cerrar la charla y digo, pues esto no está mal. Salí, lo que digo, del despacho. Salí del monitor. ¿Cuál fue el siguiente paso? Pues el siguiente paso fue irme a un evento como este. Pero no sé, no aquí, claro. Fue en Bilbao. 2010, Bilbao. Meses antes, pendiente en la asociación, incomprensiblemente me asustinaron. Sigo pensando yo, soy un usuario, yo no sé qué hago aquí. Yo lo pido, ellos me aceptan. Ellos sabrán lo que hacen. Y en 2010, fui a Bilbao a hacer una charla. Una charla, una convivencia, etc. Y para mí eso fue el culmen. Definitivamente, cuando fui a Bilbao, quedé ya enamorado 100% de su vida. Allí, entendí una cosa que es algo obvia, muy obvia, no sé lo que hay muy claro. Pero para un usuario normal, no lo siento tan claro. La cosa obvia es que el que hace software libre, y el que hace software privado también es más difícil, pero que el que hace software libre... Bueno, mentira. El software libre que se hace, detrás siempre hay una persona, siempre hay un programa de otro. Es el que lo hace. Para las personas, y os puedo asegurar, que desde el punto de vista de usuario eso no lo tiene tan claro. Si tú le preguntas a un chaval que hace un programa, pues no te dirá que una máquina porque no se lo cubrirá. Pero no pensará que detrás hay una cara, hay unos ojos, y que escribe, y que se cuente en lugar. No lo pensará. Pensará que es un programa, o sea, que un programa está hecho por un ente. No se sabe quién. Incluso una empresa. Incluso una empresa tiene personas detrás. En 2010, yo tenía mis amigos, descubrí eso. Me abrieron los ojos detrás del software libre de personas. Y esas personas colaboran unas con otras para mejorar el software. Bueno, evidentemente, ese fue un punto de inflexión en mi vida. De repente ya no hacía un blog ayudando a gente a pasarse el software libre. Yo solo, de repente estaba con mucho más gente. Que le puse ojos, cara, pelo, forma de hablar. Y con lo cual empecé a colaborar de forma mucho más activa. A partir de ese momento, sí que es cierto, sí que es cierto, que cambió completamente mi forma del software. Y me empecé a colaborar de forma mucho más activa, con la gente de CADA de España, porque me aceptaron. ¿Vale? En desarrollar software. Y es cuando empecé a creerme lo que Alberto Stahls me decía muchas veces. Que todo el mundo que está colaborando con el software libre es desarrollador de software libre. Y es importante que esto, segundo objetivo a acordar, lo transmitáis a las personas que están con vosotros y que se interesen un poco con el software libre. Si tú colaboras de alguna forma, aunque sea siendo usuario, aunque sea viniendo a unas charlas para aprender, ¿vale? Estás ayudando a desarrollar el software. ¿Vale? Pues bien. Pues bien. ¿Un objetivo? Pues bien. Demasiado. Vale. Pues entonces, puedo darlo sentado que el objetivo uno lo tenemos más o más claro. Y recordad que el objetivo dos es algo que vosotros debéis ayudar. Debéis ayudar a difundir la palabra. Por así misma forma. Vale. Ahora bien. ¿Cómo? ¿Cómo una persona que no tiene ni idea de hacer una línea de código puede ayudar a desarrollar el software libre? Pues, una de las formas que yo conozco fácil simplemente es escribir un blog, que es lo que hago yo. Yo hago un blog que sirve de promoción para que la gente se involucre en el software libre. Vale decir que el 75-80% de las visitas de mi blog vienen por el suyo Google. Es decir, que hay mucha gente que buscando por la red de repente se encuentra en mi blog. Con lo cual es una buena forma de promoción. Pero bien. Aquí os he preparado 10 formas de colaborar con el software libre en general y con Carly. Lógicamente. Y seguro que hay más. La primera, que podéis decir a vosotros mismos o a vuestros compañeros, es participar en la web. ¿Qué significa participar en la web? Hacer comentarios, darle al like, darle a un retweet. A pesar de todo que parece que es mínimo, es súper importante. Es mucho más importante de lo que es. Eso que dicen los youtubers antes de empezar un vídeo es darle like, suscríbete y demás. Se lo dicen tantas veces porque es verdad. ¿Vale? Los retwitch y los likes y los me gusta, pues sirven mucho. Otra forma. Aportar nuevas ideas. ¿Por qué? Solamente un usuario sabe lo que realmente le hace falta. Y a veces los programadores, con cariño, pues son personas, se ofuscan a hacer las cosas de una forma y piensan que es la única forma que hay que hacerlas. Mientras que un usuario puede darle otra visión. Después ya veréis que los usuarios se fijan. Es que he dicho que se haga esto así y no se hace eso así. Ya. Bueno. Tú... Tú no dictas. Simplemente das ideas. ¿Vale? Tengo unas cuantas ideas para... para que discover... ¿Discover? ¿No? ¿Discover? ¿No? ¿No? ¿Estador de aplicaciones de KDE Neon? Discover. Discover. Discover sea un poquito mejor. ¿Vale? Pues cuando tenga un periodo tiempo, la saludaré. ¿Verdad que ha salido ese alrededor? Pues no lo sé, pero yo lo aporto. Y seguramente, pues, conmigo le va a reflexionar un poquito si vale la pena o no vale la pena implementarlo. Etc. Otra. Un poquito más técnica. Reportar errores. ¿Vale? No sé si sabéis, pero en KDE, cuando hay un crash, muchas veces aparece una... una ventanita de... ¿Ha habido un error? ¿Puedo reportarlo? Pues... ¿Reportar el error ayuda? Bastante. ¿Vale? Porque, lamentablemente los desarrolladores, en este caso los formadores, no van a ver todas las posibilidades de error. ¿Vale? Con lo cual necesitan tener un poco de aporte de información extra. En este caso los usuarios podemos hacerlo. ¿De acuerdo? Otra. Esto es muy importante. Un ejemplo de hincapié. Escribir. Al principio he hecho broma. Siendo que KDE es el blog en español más leído del mundo sobre KDE. Y eso en verdad me duele. ¿Por qué? Porque me gustaría tener, entre comillas, competencias. ¿Por qué? Porque a pesar de que escribo una entrada diaria sobre el mundo Linux, realmente de noticias Linux os puedo asegurar que hay unas 30 noticias Linux que hará la pena escribir. Y de KDE os puedo asegurar que hay 5 al día importantes. ¿Qué ocurre? Que soy la persona. Con lo cual yo hago enfoco donde yo creo. Cuantos más blogs hayan de KDE, más puntos de vista. ¿Y qué pasa? ¿Y si repetimos artículos? Pues no pasa nada si repetimos un artículo. ¿Será que no hay artículos sobre, no sé, el último caso de corrupción? ¿O el último, no sé, escándalo sobre porque hacen una LAN party videojuegos de chicas? Pues no pasa nada. Se repiten artículos y no pasará costo de nada. Cuanto más hayan a la red, mejor. Solo pensando que la red es inmensa. Entonces me gustaría que tuviese competencia. ¿De verdad? Seguramente al final no acabaremos colaborando. Uno muy importante. Organiza eventos. ¿Vale? Estos eventos de aquí son súper importantes. ¿Por qué? Se repite mucho, pero bueno. Estos eventos son el cemento que une a una comunidad. ¿Vale? Es lo que estrecha los plazos. Cuando salimos de aquí la gente detrás de España y nos vamos a casa, estamos pensando en lo bien que nos hemos pasado juntos y qué puedo hacer yo para mejorar el proyecto KDE. Y eso muchas veces se consigue con eventos. Pero claro, los eventos hay que organizarlos. Y organizarlos no es algo sencillo. Y hay gente que tiene mucha facilidad para ver código. Y hay gente que tiene mucha facilidad para hacer eventos. Y muchas veces las dos cosas no están juntas. ¿De acuerdo? Con lo cual, necesitamos gente que tenga esa magia, esa gracia. Vamos a comenzar a un evento. Y ya no digo en el aspecto organizativo puro, obviamente. Es decir, será en esta sala. Será en Sina. Utilizaremos el proyector. Pondremos estos carteles. Etcétera, etcétera, etcétera. Sino que después nos iremos en Sina. Iremos a este bar. Pujaremos otro bus. Y dará vidilla. Esa vidilla es lo que realmente es interesante de un evento. Así que cuando digamos que si no vamos a cenar todos por ahí. Pues venís. Que es lo interesante de esto. Otra forma que tenemos es traducir. Todo el mundo sabe un idioma. Dos o tres. ¿Vale? Y traducir es muy importante. Y bueno, y esto, personalmente, soy profesor. Sé la importancia que tiene una lengua. Y sé que es muy importante que una aplicación esté en todos los idiomas posibles. ¿Ves? Es frustrante ir a hacer una aplicación que me guste. Y que de repente no puedo utilizarla porque no sea traducida. O al castellano. O al valenciano. O al catalán. O al inglés y están todas. En otros idiomas. Muchas veces no. Entonces, traducir es sumamente importante. ¿Vale? Y traducir, como tenemos una charla mañana, si no recuerdo mal. ¿Vale? Es relativamente sencillo y relativamente fácil. Y además, además, y es una cosa que no he dicho antes. El trabajar por el software libre, al final te recompensa. Es decir, ¿qué forma más sencilla de aprender un idioma que es utilizarlo para traducir? ¿Vale? Conozco el caso de las grandes personas que, gracias a hacer traducciones, han aprendido mucho mejor otro idioma como puede ser el inglés. Otra forma. Diseñar. Hay gente que se le da muy bien el diseño. Tiene una necesidad. La gente de ASAP, si demás, tiene ideas fantásticas. El diseño es importante. Eh... Sin hablar mal de Apple. ¿Por qué es bonito Apple? ¿Por qué es bueno tanto Apple? Porque está muy bien diseñado. El señor Steve Jobs se pasó meses mirando que el tipo de la letra fuera la adecuada para que entraba a los ojos y la gente le gustara. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el diseño es importante. Pensad que, en muchas ocasiones, es el propio programador el que diseña la página web, su aplicación. Y claro, un programador es un programador. Y tiene, a lo mejor lo hace muy bien, pero no tiene por qué hacerlo tan bien. ¿Vale? Con lo cual necesitamos diseño. Y cuando digo diseño, también me refiero a diseño de carteles, de pantalla, iconos. ¿Vale? Es súper chulo decir, enseñarle un... Esto, experiencia personal. Enseñarle cada eoplasma a los chavales y decirles, mira, tienes estos iconos, pero si quieres puedes tener todos estos de aquí. Y ver que los chavales vean 50 tipos de iconos todos súper chulos, pues les encanta. Después se cajan uno. El más feo. Posiblemente. ¿Vale? O supuestamente es un fondo de pantalla horrible. Pero bien. Está bien que al menos tengan esa posibilidad. Otra. Muestra KDE. Muestra KDE. Bueno, si quieres cambiar KDE por nombre, o si quieres cambiarlo por software libre, operador Python o por lo que os dé la gana, pero muestra algo. ¿Vale? Llevar camisetas ayuda. ¿Vale? Anécdota. Me fui de la escampada cinco días con mis chavales, a esto en Mucha Aventura, y curiosamente me puse la camiseta que lleva Albert, que es la de Bilbao. Academia de Bilbao. Nada más salir, íbamos a hacer la primera actividad de barranquismo, y el monitor le miro y dijo, tú eres de KDE, ¿eh? Así. Entonces empezamos a hablar y descubrimos, y tuvimos tres o cuatro días hablando de software libre porque mostrábamos que lo éramos. Es decir, me encanta ver portátiles con el símbolo de KDE, o con el de OpenSUSE, Python, el HackLama, Miria, todo eso es muy, muy importante. No sé, vengo ahí y tengo al después de los puestos. Al después de los puestos. ¿Vale? Se lo puestos como tu sitio. ¿Vale? Pero, es importante mostrar que somos usuarios, y no solo mostrarlo en las cosas que llevamos, o las calentinas, o lo que sea. No digo que poner una perejina del coche, que queda un poco cuche. ¿Vale? No sé, Ford, Focus, KDE, que sea una dirección especial. No lo sé. ¿Vale? Pero, también cuando hablemos. Es decir, y ya estoy en un terreno político. Una cosa que tengo pendiente es, voy a hablar con la alcaldesa de mi pueblo, y decirle, oye, ¿qué tal de software libre? ¿Sabe lo que es? Seguramente me dirá que sí, me dará la alta, no me hará caso, lo que sea. Pero, lo que está claro es que si yo estoy en mi casa y no lo promociono, si no lo desconocía, la gente no lo va a conocer. Díselo todo a tus amigos, etc. Aún no te escondes. ¿Vale? Eres un amante del software libre, pues, demuéstralo. ¿Vale? Otra. Fomenta la libertad. Y esto es, está referido más o menos en que utilicemos servicios que sean libres en lo posible. Aquí hay un poquito de contradicción. Me explico. KDE España, por ejemplo, tiene cuentas en Twitter y en Facebook. ¿Vale? ¿Está bien? Sí. Y no. ¿Por qué? Mejor estaría que estudiamos en News Social, que estamos en News Social y estudiamos en Diáspora. Problemas que en Diáspora no hay nadie. ¿Vale? Pero bueno, en News Social sí que estamos y vamos haciendo cosas. Lo que tampoco tiene sentido es predicar en el desierto. ¿Vale? Pues, tendremos que hacer un poquito de sacrificio y fomentar la libertad en cosas, que nos sean más o menos libres. Ahora, eso sí. Teniendo en cuenta siempre que hay otras alternativas y llamando a la gente que venga de nosotros. Fomentar la libertad. Y tiene otro punto de vista, que es el tipo formados libres. ¿Vale? Estoy harto, perdonad la expresión por decirse araba, de que me envíen la, que una institución, un organismo público, me envíe un doquetis. Yo lo puedo leer, pero nunca le enviaré un doquetis. Le enviaré el formato libre. Siempre. Siempre. Aunque que tenga que reformarlo. Siempre. ¿Vale? ¿Por qué? Porque tenemos que intentar, tenemos que predicar ese sentido, siendo un poquito más incisible en el que es el nuestro futuro. Bueno, y si todas estas, ¿vos parecen pocas formas para que un usuario normal se convierta en un desarrollador? Hay otras. Esta es un poquito más, es más sencilla. ¿Ves? Haz dolecciones. ¿Vale? No tengo tiempo para hacerlo. Lo utilizo cada vez. Pues, oye, pues, haz una pequeña donación. No estamos diciendo que des tu sueldo. ¿Vale? Lógicamente, aunque hay gente que podría hacerlo sin problemas. Pero, una pequeña donación siempre, 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 siempre. ¿Vale? Aquí, en la parte angústica internacional hay un montón de donaciones siempre. Y, ahí, pues, yo indicaré, bueno, si queréis más información, o entráis en mi blog, que ahí lo encontraréis seguro. Y, si no, me preguntáis a mí o a cualquier miembro de cada día de España. Bueno, yo hice diez, porque quedará mucho. Pues, en vez de dedicarlo. Pero, bueno, hay más. Desde empaquetar, que es algo relativamente sencillo. Participar en las encuestas que en ocasiones se hacen. ¿Vale? Crear muchos locales de Soba Libre. Comprar camisetas. El fin de semana habrán camisetas para comprar. ¿Vale? Pues, compramos unas. Eso está unido a lo que he dicho antes de fomentar y demostrar que nos gusta Soba Libre. Crear un grupo o una lista en redes sociales. ¿Vale? Hablar con la gente, moderar un foro. Y, seguro, que si pensáis, encontráis mil y una formas de participar en nuestro mundo. ¿Vale? Bueno, pues, esta era mi charla. ¿Vale? 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 Yo, más que nada. La repetición es importante y si consigues que te lo repita gente diferente, más importante todavía, ¿vale? Si eres tú yendo diez veces, es como mira, ya está loco, yendo todos los días. Pero si vienen diez personas diferentes, dices, bueno, pues, quizá no están todos locos. Quizá un poco de razón sí que tienen. ¿Vale? Entonces, no es ninguna tontería el hablar y el repetir con la gente de la administración. Es muy importante. Bueno, ahí lo importante es organizarse para ir en grupos diversos y no repetidos. Bueno, ahí quizá hablando de eso, con la experiencia que no tengo que dejarla, a lo mejor otra forma de intentar el apoyo de todas las instituciones es que por lo menos dejen espacio para mostrar eventos o de alguna forma apoyen, por ejemplo, Diputación, D'Armería, a nosotros nos ha ayudado alguna vez que otra cosa haciendo publicidad por la radio, porque ellos tienen contratadas, ciertas cuñas de radio, al cabo del mes, a veces no la adaptan, y entonces te pueden ayudar a pensar en esas cosas. Y es una forma mejor de conseguir que la administración te eche una mano también. A lo mejor no consigues que implante el software libre en la administración, pero bueno, por lo menos, te echan una mano, que ya le hagan la difusión. Hay que hacer ruido. En definitiva, hay que hacer ruido de una forma u otra. Bueno, y sobre todo organizar eventos. No hace falta organizar eventos. Es un modelo de curro, pero simplemente lo llevo para hacer unas birras para celebrar que ha salido el nuevo, yo que sé, Wintu, no sé qué. Pues, hace unas birras, lo pones en internet, y si se apunta a alguien, pues, a muy malas, te haces más birras con tus amigos, que siempre está bien. Y igual, yo que sé, conoces a gente que también está interesada y salen ideas más. Sí, claro, lo de eventos va desde eso, de lo más grande a lo más sencillo. Y cualquier tipo de evento es valioso. Además, yo creo que conozco más de una persona que, de esta forma tan sutil, se ha subido el cargo del software libre en cualquiera de sus ramas. Gracias. ¿Más preguntas? ¿Hay más preguntas? Muchas gracias.